Antes que todo, buenas noches a todos los que están escuchando. Muchas gracias Lázaro y Eduardo por haberme invitado a participar de este encuentro. Es un gusto volverlo a ver a Claudio Navarrete y a Cecilia Castillo, mis mentores. Parece una exageración, pero desde abril del 2001 que me fui de Chile, creo que no ha pasado un día sin que me acuerde de ellos, estoy profundamente agradecido sobre todo porque son cirujanos y me han recibido a mí como internista y como gastroenterolo, cosa que no sé si al revés se podría dar esa ecuación. Estoy muy conforme porque me he desempañado en Buenos Aires como en España perfectamente bien con todo lo que me enseñaron. Es más, un día estaba en Endolife, en el policlínico Gemelli, para que vean el nivel de médico del doctor Navarrete, y lo veía ahí en el escenario entre los siete mejores del mundo, sentado en el escenario, colgando sus piernas y respondiendo preguntas. Así que muy agradecido por todos. Bueno, del tema que nos vamos a ocupar en este momento, es de hemorragia digestiva de origen oscuro, creo que es un tema importante porque se presenta con relativa frecuencia e involucra a varios especialistas, a internistas que nos mandan el paciente con anemia, a gastroenterólogos, a endoscopistas, a radiólogos, a hemodinamistas y a cirujanos. Y la verdad que a veces se transforma en una auténtica pesadilla, sobre todo cuando los pacientes empiezan a operar y siguen y siguen y siguen sangrando. Así que es prácticamente como jugar al escondite. En estos 15 minutos que me quedan, vamos a, en primer lugar, definir lo que es hemorragia digestiva de origen oscuro, actualmente, cuáles son las causas, con qué métodos diagnósticos y terapéuticos contamos actualmente, y finalmente, qué pasos deberíamos dar para generar un protocolo de actuación que sea lo menos invasivo posible y lo más eficaz. La definición tradicional dice que la hemorragia de origen oscuro o de origen desconocido es un sangrado visible u oculto de teología desconocida que persiste o recurre después de un algastro, de un acolono y de un estudio radiológico de intestino delgado normal. Y coloco estudios radiológicos de intestino delgado con otro color porque es un concepto que ha entrado y ha salido con el correr de los años. La hemorragia de origen desconocido puede ser visible en forma de matemesis, que es un signo muy localizador, en forma de melena o de matoquesia, o puede ser un sangrado oculto donde el paciente se presenta a la consulta solamente con un análisis con astenia, con anemia, o con un análisis de sangre oculta en materia fecal positiva. Las últimas guías del American Journal of Gastroenterology del año 2015, la doctora Lauren Gerson propone reclasificar la hemorragia digestiva de origen oscuro y esta definición aplicarla a hemorragia potencial de intestino delgado. Porque hoy en día existen tantos métodos buenos para estudiar el intestino delgado que prácticamente la inmensa mayoría de las lesiones se encuentran. Entonces, reservar la definición de hemorragia de origen oscuro para aquellos pacientes que tienen todos los estudios normales. Cuando recibimos un paciente que ya tiene un agasto y una colono normal a los fines prácticos, siempre tenemos que pensar en que se hayan podido pasar lesiones inadvertidas. A veces, creo que a todos nos ha pasado, que nos resulta un poco difícil saber si una varice de techo gástrico es un pliegue del techo normal o no. A veces se nos puede pasar lesiones de biulafuá, que son lesiones puntiformes, que cuando no sangran son muy difíciles de ver. Y lo mismo pasa con las angiovisplasias. En cuanto a las causas visibles, dividimos a los pacientes en dos grupos etarios. Menos de 40 años o más de 40 años. En los pacientes de menos de 40 años, la enfermedad más común es la enfermedad de Crohn. Seguido por el divertículo de Meckel, por las lesiones de biulafuá y los tumores. Después de los 40 años, la causa más frecuente son las extasias vasculares y la enteropatía por antiinflamatoria o aspirina, que son tan comunes hoy en pacientes después de los 60, 70 años. Los tumores también existen, pero son menos frecuentes que en los pacientes de menos de 40 años. Las causas de hemorragias ocultas son más o menos las mismas. Enteropatías por aines, extasias vasculares, enfermedades inflamatorias. La enfermedad celíaca ya no se considera una causa oculta porque no produce hemorragia. La enfermedad celíaca lo que hace es impedir la absorción de hielo. Y las hemorroides también es otra enfermedad que se ha dejado de colocar como causa, es muy peligroso proponerla como causa de hemorragia oculta, porque si bien las hemorroides a veces pueden sangrar y pueden analizar al paciente, como sangrado oculto no existe. Hay causas no gastrointestinales que se dan, por supuesto, de los afluentes que tiene el intestino al lado. La vía biliar, la vía pancreática, la vía aérea, la nariz, el cabum, la faringe. Y después tenemos un montón de causas raras como el sarcoma de Kaposi, el Renduola-Weber, etc. Esto está en todos los libros, así que no lo vamos a dar. Bueno, cuando nos estamos embarcando al estudio, digamos, de las hemorragias del intestino delgado, fundamentalmente, tenemos que saber que los estudios, como ustedes saben, salvo la cápsula endoscópica, casi todos los estudios son bastante agresivos. Entonces, nos vamos a meter en un frente de tormenta. Hay que pensar muy bien a qué paciente le vamos a hacer una enteroscopía intraoperatoria o una enteroscopía asistida por balón. Entonces, lo primero y principal es la anamnesis en la historia clínica del paciente, evaluar qué edad tiene el paciente. Si tenemos un paciente muy añoso, tal vez convenga transfundirlo con sangre y no hacerle mucho más. Lo mismo pasa con aquellos pacientes que tienen muchas comorbilidades. En la anamnesis también tenemos que preguntar si el paciente está tomando antiinflamatorios en forma crónica, anticoagulantes. Si ha recibido algún tipo de cirugía, por ejemplo, una neurisma de aborto, que nos hará pensar en una fístula abortoentérica. Si se ha sometido a una biopsia hepática recientemente. En cuanto al examen físico, tal vez si vemos telangiectasias en la cavidad oral nos hagan pensar en un rendu o el Erweber. Si tiene una dermatitis herpetiforme en una enfermedad celíaca. También tenemos que ver el estado de hemodinámico. Si el paciente está compensado o descompensado, porque eso nos va a decir cuál es el estudio que tenemos que hacer primero. Y en tercer lugar, revisar los estudios. Los análisis de sangre y después una lectura meticulosa de la calidad de la gastro y de la colono que traiga el paciente. Una vez que tenemos en la mano el análisis de sangre y sabemos que el paciente tiene anemia en un hombre con una hemoglobina inferior a 13,5 y en una mujer menor de 12, el dato más importante a tener en cuenta es el volumen corpuscular medio. Porque esto nos divide en tres grupos los pacientes. Pacientes con anemia microcítica, que tienen un volumen corpuscular inferior a 80 centilitros, una anemia normocítica o macrocítica. Dentro de las anemias microcíticas hay varios tipos. La más común de todas es la anemia por deficiencia de hierro. Y en esta anemia, en esta sola anemia, se da la siguiente ecuación. Una ferremia baja, una TIBC alta, es decir, los transportadores de hierro están ávidos por captar el hierro, que es lo mismo que decir transferrina, y una ferritina baja, que son las reservas de hierro. Si tenemos un paciente con anemia microcítica y con deficiencia de hierro, no todo es por pérdidas del tubo digestivo. Hay que tener en cuenta que un paciente vegano ingiere menos hierro y por eso está anémico. Una paciente embarazada puede tener aumento de la demanda. Una paciente puede tener pérdidas también desde el punto de vista uterino. Pacientes mujeres premenopausiegas que tienen todos los meses sangrados abundantes. Y el problema puede ser un problema en la absorción. Por eso la historia clínica es clave. Recuerden que el hierro, en forma NOEM, se absorbe, se difunde pasivamente a las células del intestino, acá a nivel del duodeno. Pero hay un hierro NOEM que para poderse absorberse tiene que transformar el hierro NOEM y necesita del ácido clorhídrico. Entonces, cualquier enfermedad que afecte el duodeno, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, o cualquier enfermedad que afecte el estómago y produzca menor cantidad de ácido clorhídrico, como por ejemplo una gastrectomía o un bypass, van a generar anemia por déficit de absorción. También me gustaría dejar claro las limitaciones de la sangre oculta en materia fecal. Como todos ustedes saben, la sangre oculta en materia fecal es evidente que sirve, está demostrado que sirve para los sangrados del colon. Pero cuando sangra el intestino delgado, se digiere completamente la hemoglobina. Se transforma casi todo en derivados porfirínicos y algunos grupos SEM llegan al colon derecho donde son destruidos o son metabolizados por las bacterias del colon derecho. Por lo tanto, la prueba del guayuaco, la prueba del guayuaco o del test inmunoquímico, que es el que más se usa, fíjense acá a la izquierda, da todo negativo. Así que, que nos dé un test de sangre oculta negativo no significa que el intestino delgado no está sangrando. Y acá tenemos un video donde les quiero mostrar un paciente con cápsula endoscópica donde se ve claramente un sangrado activo por una supuesta angiodisplasia que tiene T de sangre oculta negativo. En cuanto a los estudios por imágenes, si analizamos todos los estudios que se hicieron en el siglo XX, fundamentalmente hubo avances en la radiología con la placa de abdomen, el tránsito de intestino delgado, el tránsito de intestino delgado, doble contraste con técnicas de enteroclisis, la enterotacle, la enteroresonancia, pero no en el campo de la endoscopía. Pero sí hubieron algunos hechos favorecedores. Uno fue la novela de Isaac Asimov, publicada en el año 1966. Segundo, la producción de cámaras de investigación periodística por parte de los japoneses a principios del año 1900. Esto encendió la chispa del inglés Paul Swain, que se interesó por esto, y tuvo la inteligencia de contratar un médico chino que estaba haciendo un doctorado en suturas endoscópicas en el University College de Londres. Lo contrató y el médico chino le empezó a traducir todos los artículos en japonés que estaban saliendo en ese momento sobre microcámaras. En el año 94, Paul Swain fue invitado a Los Ángeles a dar una charla sobre tratamiento con microondas del cáncer y de las hemorragias digestivas, y en ese congreso anunció que podían llegar a mandar imágenes por lo que se llamaba endorobot de dentro del cuerpo. En el año 1996 ya tenían la primera cápsula endoscópica, esta es la primera imagen en la historia de una cápsula endoscópica que tenía como una jaula que estaba implantada en el intestino de un cerdo. Y acá, ¿cómo se veía por afuera? Paralelamente había otro grupo de trabajo, había dos israelitas en la Universidad de Harvard, uno era el ingeniero Gabriel Idan, que estudiaba sobre tecnologías y avances misilísticos, trabajaba para el servicio de inteligencia del ejército, y era vecino de un médico gastroenterólogo que se llamaba Eitan Scapa. Entonces, en las charlas familiares que tenían, el doctor gastroenterólogo le comenta al ingeniero que el problema que teníamos los gastroenterólogos era el intestino delgado. Le dice, ¿por qué? Y porque el intestino delgado es muy largo, es un órgano que tiene como 6 o 7 metros, que está flotando en el peritoneo, que está sujeto solamente del mesenterio, que es muy móvil y muy difícil de progresar, porque uno tiene que atravesar estructuras como el estómago, el bodeno, en forma anterograda. Y en forma retrógrada, estructuras como la válvula iliosecal. Entonces empezaron a leer los artículos de Paul Swain, y se dieron cuenta que el inglés ya tenía una cápsula prácticamente armada, pero que tenía una batería que solo duraba 20 minutos. Entonces a ellos se les ocurrió ofrecerle al médico inglés un sistema de imágenes, porque el inglés tenía, la cápsula tenía un chip con en lo que se llama dispositivo de carga acoplado. Este CCD generaba un gran gasto de batería. Entonces en el año 97 lo llamaron por teléfono y le propusieron trabajar en equipo. Como siempre, el trabajo en equipo da extraordinarios resultados. Le ofrecieron incorporar la tecnología que se llama con óxido de silicio complementario. El inglés lo pensó, lo consultó en Inglaterra, le cobraban 7.000 libras, procesar toda esa información, digamos, ocuparse del tema. Así que decidió aunarse con los israelitas y se tomó la cápsula endoscópica en un hospital de Israel. La cápsula, esta es la primera vez que un ser humano toma una cápsula endoscópica, tenía la cápsula y una cápsula de electroestimulación, porque ellos veían que en el cerdo, con la anestesia, se abolía completamente la peristalsis del intestino y tenía miedo que se quede impactada. Entonces, la primera cápsula que se tomaron fue con la cápsula de electroestimulación. Y este es el doctor Paul Swain, tomándola por primera vez en la historia. En el año, esto fue en el año 99, en el año 2000 lo publicaron en la DD Week de San Diego y ese mismo día se publicó en la revista Nature, porque en esa revista el doctor Hopkins, en el año 1954, publicó por primera vez la endoscopía flexible. En el año 2001 ya la cápsula estaba disponible a la venta. Y, afortunadamente, el doctor Yamamoto, en el año 2001, publica su enteroscopio de doble galón. El año 2004 ya estaba disponible para la venta. Estas son las cápsulas endoscópicas de intestino delgado, esta es la de intestino grueso, que tiene una cámara de cada lado. Las ventajas de la cápsula es que es un método no invasivo, con un altísimo perfil de seguridad, no requiere anestesia, es igual de efectivo que una enteroscopía para detectar lesiones. Tiene como desventaja que no toma biopsia ni trata por ahora. Y como contraindicación es absoluta el embarazo. Como contraindicaciones relativas, la suboclusión, la difarge, los dispositivos intercardíacos, pero esto ya está solucionado. La única complicación que tiene es la retención, que se define como aquella cápsula que se queda más de 14 días en el cuerpo. El paciente que la tiene hace más de 5 años no pasa nada. La prevalencia es del 1%. Siempre ocurre en el sitio de enfermedad, por lo tanto se llama complicación terapéutica, como este caso que es un tumor donde se quedó impactada la cápsula. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se quede impactada? Que un paciente esté tomando aspirina más de 6 meses o algún antiinflamatorio, que tenga una enfermedad de Crohn conocida, donde el porcentaje ya se eleva al 13%, que tenga radioterapias previas o cirugías previas. Gracias a Dios, estamos viviendo una época extraordinaria, donde tenemos la posibilidad de usar la cápsula Patency, que es una cápsula hecha por vario y lactosa, que se disuelve completamente a las 30 horas. Entonces tenemos que pedir con antelación un turno en tomografía para hacer una tomografía con baja radiación y confirmar si el paciente no ha eliminado la cápsula, hacer una tomografía y decidir. Si la cápsula sale antes de las 30 horas en forma completa y dura como una piedra o ligeramente horadada en los extremos, se puede autorizar a tomar la pilta en verdadera. Si la cápsula sale deformada, está contraindicada la cápsula verdadera. Estas son imágenes de la tomografía. Si está en el colon derecho, se puede dar la verdadera. Si la cápsula está en el intestino delgado, está contraindicada. Este es un método que sirve para pacientes que tienen difagia. Se llama un accesorio, se llama ADVANCE, que es de US Endoscopy. Tiene un catéter con una rosca donde se enrosca un capuchón y ahí se implanta la cápsula endoscópica. Y en este lado podemos ver cómo abriendo los dedos se dispara. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una BIRRON2, una IDRUX, colocamos el endoscopio donde queremos y disparamos la cápsula sin problema. Este es un trabajo de penáceo donde habla del rendimiento de la cápsula según el momento en que uno la pide en hemorragias activas. Si la pedimos antes de las 48 horas vamos a tener un 92% de chance de encontrar la lesión, pero si nos demoramos dos semanas bajará un 66%. Y en los casos de hemorragias ocultas solamente el rédito será del 44%. ¿Qué otras herramientas tenemos para estudiar el intestino delgado? Todos los tipos de enteroscopios, los estudios radiológicos, la enterotacta, la enteroresonancia, la angiotomografía. Esto hay que tener la precaución de no darle contraste oral para poder saber dónde está la fuga del contraste y la angiografía. Y dentro de medicina nuclear, la gamografía que está en desuso y el scan para divertículo de Mechel que tenemos que hacer la salvedad que el tecnesio-99 con pertecnetato detectan mucosa gástrica en el divertículo y no detectan sangrado. El brazo armado de la cápsula es sin duda el enteroscopio, que puede ser el de la marca Fujinon que es de doble balón, tiene un balón en el extremo del endoscopio, otro balón en el extremo del sobretubo. Y van arremangando el intestino con movimientos cíclicos a las espaldas del endoscopio. Ya falta poquito. Después tenemos el otro enteroscopio que es de balón único que es de Olympus y tiene el balón solamente en el sobretubo y no es de látex, por lo tanto, en pacientes alérgicos a látex tendrá su utilidad. También tenemos el enteroscopio espiral que ahora viene en forma mecánica con muy buenos resultados. Todo, mientras uno se familiarice con un solo enteroscopio va a tener buenos resultados. Pero estos eléctricos pueden llegar a explorar todo el intestino delgado en 15 a 20 minutos. Después tenemos el Navy 8 que es un balón como el de la vía biliar. No se necesita comprar un enteroscopio especial. Es como el balón de la vía biliar. Se lo infla, se tracciona y avanza el endoscopio de a poco. Como último recurso y como manotazo de ahogado tenemos la enteroscopía intraoperatoria pero vean que tiene hasta un 88% de posibilidades de diagnosticar la lesión. Así que ningún estudio es una pansea o es el gold standard en el estudio del intestino delgado. Y tengan en cuenta que la mortalidad es de hasta un 17%. Para pacientes que son refractarios al tratamiento y que siguen sangrando se pueden utilizar estas drogas que tienen bastante buenos resultados no como los estrógenos que se usaban antes. finalmente vamos a hablar del ritmo diagnóstico para terminar. Si tenemos un paciente con sangrado oculto o visible estable el mejor estudio y más inofensivo es aplicar la cápsula endoscópica. Si el paciente está inestable hemodinámicamente tendremos que pedir interconsultas y hacer seguramente un angiotac, una angiografía o una enteroscopía intraoperatoria. Si el paciente tiene difagia o tiene cuadros suboclusivos tendremos que tener la cápsula PATHE una prueba de permeabilidad intestinal con PATHE sin previa o si tiene difagia usar el accesorio ADVANCE. Si la cápsula es negativa bueno conducta expectante si hay recurrencia bueno ya veremos si no hay recurrencia paramos los estudios ahí. Si la cápsula da positiva bueno trataremos la lesión subyacente suspendiendo los antiinflamatorios si es una enteropatía por antiinflamatorios o lo operaremos al paciente si tiene un tumor etc. Si hay recurrencia probablemente tengamos que repetir todos los estudios gastro, colon, enterotac sobre todo si la hemoglobina cae más de 4 gramos y si es positivo bueno trataremos la enfermedad si no nos acordamos de este algoritmo tenemos un algoritmo más simple que es a mayor severidad pensar en estudios más agresivos hasta cirugía. Como conclusiones y recomendaciones decir que el 75% de las causas de hemorragia digestiva de origen oscuro están en el intestino delgado y que el 25% restante se pueden encontrar en el second look por lo tanto el primer estudio que tenemos que hacer en estos pacientes es repetir la gastro y colonoscopia de entrada en cuarto lugar el enfoque dependerá si el sangrado es oculto o visible estable o si es muy severo y de las condiciones clínicas del paciente y por último que los estudios tanto como las especialidades son complementarios y un enfoque estratégico incrementa el rendimiento diagnóstico muchísimas gracias muchas gracias